Muy buenas, bienvenidos a este vídeo. En este vídeo te quiero explicar cómo muchos de nuestros usuarios están generando ventas, contactos a través de WhatsApp y ganando mucho dinero, ¿vale? Yo soy José, CEO y cofundador de Generator Landing y te quiero explicar de manera súper breve cómo están haciéndolo con ejemplos reales para que lo veas de manera muy visual. Muy bien, pues vamos a ver qué necesitamos para conseguir esto. Ahora os enseño los casos reales. Lo primero que necesitamos es tener aquí una página, una landing page. Esa landing page lo que hace es poder colocar tu producto, tu servicio y explicarlo perfectamente y añadiremos un botón de WhatsApp donde la gente cuando aderriza en esa página pinche en el botón y se ponga en contacto contigo a través de WhatsApp. Esa gente va a venir atraída por anuncios en Facebook e Instagram que también dentro de Generator Landing te vamos a enseñar cómo hacerlos. Y después cuando la gente pulse el botón de tu página se va a ir a tu WhatsApp y ahí se va a iniciar un proceso de confianza, ¿no? Para que empiezas a comunicarte con él, él te pida lo que tú le ponías, por ejemplo, si le has ofrecido un descuento, que se lo envíes. Ahora lo vamos a ver con los casos reales. Y a partir de ahí se genera esa comunicación como si de un amigo se tratara. Al final las ventas se trata de confianza, de generar esa confianza para que digan digan, hey, esto es lo que necesito y por eso te voy a comprar a ti, ¿vale? Aparte, lo interesante de esto es que cualquier pregunta, cualquier duda que tenga la va a poder resolver perfectamente. Vamos con el primer ejemplo. Este primer ejemplo es una landing que puedes crear dentro de Generator Landing donde este señor genera 2.650 euros, más o menos, al mes solamente con esta página. Él hace pulseras energéticas y lo que hace es esto, fíjate, tiene un botón que dice ver el catálogo, aquí tiene más cosas de la página, del producto que tiene, y fíjate qué sencillo, le dan clic aquí y dice, hola, quiero que me envíes el catálogo de descuento. Lo que hace este señor es que le envía un catálogo con todas las pulseras, con todos los modelos y luego también tiene como una especie de oferta si lo compras en un periodo corto de tiempo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ya pueden elegir y se comunican con él por WhatsApp. Vamos con este ejemplo, muebles juveniles. Este es uno de los ejemplos más potentes que tenemos en Generator Landing. Este señor factura unos 50.000 euros al mes. Es una auténtica burrada, pero también lo ha hecho muy bien con el Lead Magnet. El Lead Magnet es el recurso que tú ofreces gratuito para que la gente se ponga en contacto contigo. En este caso, que pulsen el botón de WhatsApp, vayan a la conversación y le pidan lo que le has prometido aquí. En este caso, si tú pinchas aquí, si fueras un usuario, obtendrías un diseño en 3D del dormitorio de tu hijo de una manera rápida y sin moverte de casa. Es súper potente. Imagínate, le envías las medidas de tu cuarto, de tu hijo, y él al cabo de 24-48 horas te envía unos bocetos de en 3D de cómo quedarían el dormitorio de tu hijo. Fíjate, aquí tiene los ejemplos. ¿Vale? Súper potente. Pues 50.000 euros, claro. Por eso tiene tantos contactos. Vamos con las clases de canto. Otro ejemplo también súper potente. En este caso, 1.000 WhatsApp al día. Alrededor de 1.000 WhatsApp al día recibe esta empresa. Hace cursos presenciales y online de clases de canto. ¿Cuál es el lead magnet? Bien, pues ponerte en contacto con ellos para saber horarios, precios y unas promociones de canto. ¿Vale? Es decir, si me pongo en contacto con ellos a través de WhatsApp, voy a tener un precio especial por acceder a través de esta vía. Pues una página también con vídeos, otro botón por aquí. Veis que es una página bastante interesante y bastante directa. Al final lo que queremos es que la gente haga. Vamos con el proyecto de estética. Esto es un curso presencial y en este caso el lead magnet sería envíame toda la información sobre el curso presencial. Aquí tenéis más información, de qué va esto del hilos líquidos, clínica estética, para profesionales. Y luego aquí también tenemos aprovecha esta oferta del 50% de descuento por solo 799. Aquí ya le decimos el precio, pero si quieren acceder a toda la información, tienen que pulsarlo a través de WhatsApp. Vamos con este proyecto de asesorías. Estos son coaching, asesorías, MLM también, multinivel, donde podemos hacer retos. ¿Vale? Imagínate, pulsan aquí y irían a un grupo de WhatsApp, por ejemplo, donde está toda la gente. O directamente irían a nuestra conversación y a partir de ahí iniciamos la conversación para derivarlo a un sitio u otro. Pero ya tenemos ese contacto, esa persona que ha accedido a través de WhatsApp y tenemos una comunicación muy fácil con él y más, digamos, más interesante, ¿no? Más efectiva que el email. Y luego vamos con esta de guías. Esto para hacer captación de leads es buenísimo. De hecho, esta página funciona súper bien. Es una página donde explicamos de qué va el e-book, etc. Y, bueno, quiénes somos, testimonios y aquí otra llamada a la acción. Y cuando lo pulsas, en este caso, pulsas aquí el botón de WhatsApp y te dice Hola, me gustaría que enviaras la guía gratuita de Harry Potter. ¿Vale? Pues todo esto es lo que tienes que hacer. Y, bueno, todo esto es lo que tienes que hacer, no. Esto es lo que es. La página bien optimizada, con toda la propuesta de valor, con el buen botón. Aquí los anuncios que van a traer tráfico, ¿vale? No te van a llegar solo las personas a esa página. Tienes que hacer anuncios, que son muy económicos además, donde tú vas a poder invertir desde un euro al día o dos euros al día para que empezaras a recibir ya esos contactos. Y a partir de aquí ya se van a tu WhatsApp y a partir de ahí ya se genera la venta, ¿ok? Todo esto lo vas a tener dentro de Generator Landing. Vas a tener la formación. La formación, además, fíjate que estos casos que te acabo de enseñar los vas a tener explicados perfectamente con vídeos, ¿ok? Aparte que cada semana y cada mes vamos a añadir nuevas píldoras, nuevos casos de éxito explicados para que tú te puedas inspirar. Luego también anuncios, te vamos a enseñar anuncios en Instagram, en Facebook, cómo optimizar tu página, cómo hacer un anuncio, o sea, cómo hacer venta a través de vídeos, a través de WhatsApp, te explico todo perfectamente. Cómo se podrían hacer los vídeos, la distribución, así quedarían nuestros vídeos en formato vertical. Es otra forma de vender a través de WhatsApp, súper interesante también, que nos ha funcionado muy bien. Desde dentro de Generator Landing, por supuesto, vas a poder crear todas las páginas, además, con las plantillas que son las ganadoras. Son las plantillas que te acabo de explicar. Plantillas que solamente vas a tener que adaptar a tu producto y servicio y ponerlas en marcha. Nada más. Tienes 14 días de devolución garantizada, por si quieres probarlo o no te gusta, te devolvemos el dinero sin ningún tipo de pregunta. Y nada, estamos aquí para lo que necesites. Y si tienes cualquier tipo de duda, déjamelo en los comentarios y te respondo enseguida. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande.